Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre saludándolos hoy me encuentro en Villa de Ayala, Morelos y les vengo a mostrar una hermosa casa de 750 mil pesos estamos en su área de estacionamiento así es que vamos a ver la casa cuenta con escrituras públicas para que ustedes puedan ejercer cualquier tipo de crédito vamos a conocerla amigos vamos a entrar a lo que es la casa les comento son 90 metros de construcción y de entrada tenemos lo que es la cocina vamos a la parte de afuera tenemos lo que es su área de lavado tenemos cisterna para 10 mil litros de agua acá tenemos lo que sería un pequeño pasillo por así decirlo y aquí en esta casa contamos con escrituras públicas tenemos tanque de gas estacionario viene muy bien equipada la casa quiero que ustedes aprecien y vamos a ver lo que es la primera recámara la primera recámara es planta baja para que ustedes no tengan que estar subiendo escaleras vamos a quitar esta cortina para que ustedes aprecien tiene muy buena iluminación esta recámara es de 4 x 3 son recámaras medianas tenemos lo que es un baño completo que le da servicio a lo que es la planta baja viene con su regadera ya viene con ventiladores y cocina integral les repito esta casa se entrega con cocina integral con gas estacionario su boiler y cuenta con cajón de estacionamiento vamos a la planta alta y mientras vamos a la planta alta aquí abajo como siempre los números telefónicos de nuestras oficinas y los números telefónicos de nuestros asesores inmobiliarios para que ustedes agenden la cita el día que ustedes gusten también acá abajo les vamos a dejar la descripción de lo que es esta casa tenemos 90 metros de construcción y en total son 3 recámaras planta baja 1 planta alta 2 también no olviden suscribirse amigos y regalarme un like para que les podamos compartir esta y otras opciones tenemos casas tenemos terrenos tenemos ranchos tenemos quintas tenemos casas residenciales esta casa está en disponible para que usted ejerza su crédito infonavit o fobiste tenemos el baño completo que le da servicio a la planta alta aquí tenemos lo que es un lavabo y tenemos su tercera recámara que esta recámara ya viene con su closet esta recámara es la recámara más amplia es de 6x4 entonces vamos a ver tiene su closet quiero que ustedes vean es un closet muy cookie fácil fácil le caben bien las cosas lo que tengamos tiene muy buen espacio es totalmente con carpintero no son prefabricadas también cuenta con muy buenas alturas tenemos su ventana para que le entre luz a esta recámara amigos 90 metros de construcción 102 metros de terreno y como siempre vamos a dejarle nuestros números telefónicos nuestra página de internet para que ustedes puedan agendar su cita escrituras públicas amigos recuerden que el mejor momento para invertir es el día de hoy se despide su amigo y asesor inmobiliario Arturo M.T nos vemos nos vemos en el próximo video ¡Gracias!